Familia virtual, voy a estar un poco desconectada, ya entenderéis por qué. Y el miércoles os lo voy a enseñar, pero os voy a dar una pista, mirad. Acabo de terminar de donde estoy entrenando. El vídeo os lo voy a enseñar el miércoles, por supuesto, porque mirad qué maravilla. Y sabéis una cosa, como no tengo complejo de nada, os voy a enseñar un vídeo de mi cuerpo bailando porque estoy orgullosa. Y punto. No hay nada más. Yo te he dicho. No hay nada más. Habéis visto que decís, sube más fotos. En la encuesta ha marcado un sí y yo he subido más fotos. Y esta musiquita japonesa con marcha. Y yo con una manta afuera. ¿Lo viste? ¿Dónde está el chico más guapo del universo? Para comer. ¿Para comer? ¿No has comido sin mí? No, no, no. Esto me pasa por hacer cosas que no debo hacer cuando salgo fuera con manta. Que no se abre la puerta corredera. Y me he quedado en la calle. Mirad. Que me arrimo. Que no se abre. Oye. 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 Eh. Tú. Eh. Ábreme, ábreme. Ahí viene, ahí viene. Esta es la típica foto que todo el mundo se hace. La del baño. Recordad que hoy se cambia la hora. Vamos, que dormís una hora menos. O salís de fiesta una hora menos. Disfrutad igual. ¿Quién os quiere más que yo? Nadie. ¿Quién os quiere más que yo? No, no, no. ¡Paila, ve! ¡Apaila! Pero... Oye, Berit. Con los niños o los recreativos también ponen diversión para los mayores. ¡Hep! 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 ¿Qué haces, tía? Una tortillita de patata para las niñas bonitas de la casa. ¡Saya, ven! ¡Papá! ¡Papá, sí! ¡Papá! ¡Papá, sí! Tengo una sobrina que me está diciendo que yo no soy capaz de subir un vídeo así en pijamísima. el es... ¡Dame tu cosita! ¡Papá, pá! ¡Dame tu cosita! Porque dije... ¡Sí, soy capaz! ¡No es capaz! ¡Sí, sí! Ahora vimos los uguales. ¡Graba! Espera Ya No me he equivocado No me he equivocado Este es más mío, mira Dame tu cosita Aitana, ven aquí Aitana, ¿tú qué te pensabas? ¿Que yo no era capaz? No En la vida no hay que tener vergüenza En ciertos casos, ven aquí Dame tu cosita ¿Cómo catalogas a tu tía? Aitana, ven ¿Cómo definirías a tu tía? Loca Por un beso tuyo Pues llevas mi pijama de premamá O sea, no sé quién está más loca de las dos Me lo has dado Lo que se hace por las sobrinas no tiene nombre Aparte que yo no tengo vergüenza Pues ¿Qué es lo que se hace por las sobrinas no tiene nombre? ¿Qué es lo que se hace por las sobrinas no tiene nombre? ¿Qué es lo que se hace por las sobrinas no tiene nombre? ¿Qué es lo que se hace por las sobrinas no tiene nombre?